Son aquí, dieciocho son, dieciséis, chavos de Sinaloa, me imagino o no, de aquí viene, pero que levanten la mano los sinaloenses, uy poquitos, los de Isla, los de Playa Larga, uy pues de donde son entonces pues, de Michoacán, South Central, uy que medio, bueno levanten la mano si tu estas gozando, quiero pedir un fuerte aplauso para esta maravillosa, ay señora linda hermosa, nos acompaña también la señora Rivera, no, de aquí viene, pero que levanten la mano, de aquí viene, pero que levanten la mano los sinaloenses, si no estáis pero que nada, como que para pegar. Ay mamá con Dios, por 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 Dios, ¡Suscríbete al canal!